Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Old School en Español. En este video haremos una guía sobre cómo ganar dinero en Runescape. Si es que a ti te interesa aprender a cómo generar aproximadamente unos 300 a 450k por hora, pues quédate a ver este video. Entonces, comenzamos. ¿Qué vamos a necesitar para realizar este money making? Bueno, nosotros nos encontramos acá en la Falconer, que estamos en esta isla acá de Hunter por Piscatrush. Entonces, yo utilicé este Fiery Ring para llegar mucho más rápido. Bien, vamos a poder utilizar este Fiery Ring. Y 500 coins, que vamos a estar utilizando para pagárselos acá a Matías cada vez que nosotros vayamos a utilizar al Halcón. Vamos a necesitar un nivel de Hunter 57 y 59. Entonces, vamos a buscar acá los que vamos a cazar acá van a ser los Dark Kevitt, que son nivel 57, y los Dashing Kevitt, que son nivel 69. Bien, son principalmente estos dos los que vamos a cazar porque las pieles tienen un buen valor. Entonces, vamos a proceder a realizar esto. Hablamos con Matías. Cada vez que vengamos tenemos que pagar los 500 coins y hablar con Matías. Entonces, le damos acá a la última opción, tercera opción, para que él nos preste suave para entrenar. Dice que cuesta 500 coins. Le damos que sí. La primera opción. Y de ahí ya tendremos nuestro Halcón. Este Halcón lo vamos a utilizar para agarrar a las Kevitt. Entonces, vamos para acá, para abajo. Y por acá se encuentran primeramente las Dark. Le damos clic derecho y lanzamos. Y simplemente las vamos a ir recogiendo. Acá está otra. Lanzamos nuevamente el ave. A veces falla. Vamos acá. Le volvemos a dar nuevamente. Y así vamos a hacer hasta tener todo nuestro inventario. Vamos a simplemente botar los huesos. Y tenemos las... Agarramos las peines. Aquí está. Entonces, acá hay otro. Ahí está. Allá hay otro. Bien, para cuando vamos a agarrar el último simplemente dropeamos un momento uno. Tomamos. Usamos los huesos. Y recogemos. Entonces, acá para modo de demostración. Vamos a ver cuánto obtuvimos en un inventario de estas Dark Kevitt Food. Fíjense que son 26.595 K. Solo agarrando estas Dark Kevitt. Entonces, el procedimiento es el siguiente. De acá nos vamos. Entonces, de acá nos vamos. Utilizamos Neklax of Passage. Y un Ring of Dwelling. También lo traemos equipado. El Ring of Dwelling es para irnos hasta Castle World. Para banquear rápidamente. Vamos al banco. Guardamos. Y tomamos 500 coins del banco. De acá nos vamos a la Wizard Tower. Para utilizar el Fire Ring. De aquí corremos. Nos colocamos nuestro Drummer Staff. Vamos acá al Fire Ring. Utilizamos acá. Le voy a dar acá a la configuración para que ustedes vean. Estamos en Piscatoris. La Junter Arena. El código es AKQ. Le damos a teletransportarnos. Y acá corremos todo a la derecha. Y acá en esta zona. Corremos. Le damos acá a este. Y bien. Fíjense que tuvimos una ganancia de 26.000. Con los Dark. Que es a nivel. 57 de Hunter. Entonces vamos a ver cuál va a ser la ganancia. Al cazar los Dashing Kevitt. Que es a nivel 69 de Hunter. Para poder hablar con Matías. Y que nos entregue. Tenemos que quitarnos esto. Desequiparnos. Y volvemos a hablar con Matías. Vamos con él. Le damos a la tercera opción. Luego le damos a la primera opción. Y ya él nos habrá prestado el Armin. Entonces vamos nuevamente a la parte de abajo. Y cazamos los Dashing Kevitt. Que por acá son estos que son más claritos. Y nada más hay como dos. Entonces estos son un poquito más complicados. Entonces cazamos. Corremos para este lado. Acá está otro. Pero ya este salió. Agarramos ese. Agarramos este. Agarramos este. Y así hasta completar nuevamente un inventario con las pieles de este Dashing Kevitt. Agarramos este. ¿Cuántas ganancias obtuvimos de estos Dash Inkevit? 38.043. Entonces fíjense que es muchísimo, habíamos hecho 26.000 con los Dark, 38.000 acá con esto. Entonces vámonos a Cash Play World para verificar. Acá en el banco, el mismo procedimiento, de igual forma banqueamos, pero vamos a ver la misma cantidad. Y simplemente con estos dos inventarios que nosotros hicimos, obtuvimos una ganancia de 64.638 coins. Este es un excelente money making y una manera muy muy buena de ir subiendo poco a poco Hunter a medida que ganamos dinero. Bien, entonces esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.